Y vayan al libro de Marcos capítulo 2, Marcos capítulo 2, vamos a leer versículos 1 al 12, voy a leerlo yo en voz alta, ustedes me van a seguir en silencio en Marcos capítulo 2, versículos 1 al 12. Quiero hablarte en esta tarde sobre el tema, en todo tiempo ama el amigo, en todo tiempo ama el amigo, eso lo encuentras en Proverbios 17, 17, pero quiero hablarte sobre esa verdad, en todo tiempo ama el amigo. Dice en Marcos 2, 1, Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo una abertura, bajaron el techo de que yacía el paralítico. Al ver a Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados junto de los escribas, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Por qué habla este así, blasfemias dice, ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús, en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el hijo del hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces, él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Vamos a orar. Señor, por favor, toma ahora tu palabra. Úsala, mi Dios. Usa tu palabra en una manera que pueda tocar nuestros corazones. Oh, qué tan importante, no nomás el tener amigos, pero más que tener amigos, qué tan importante es ser un amigo, tomar la decisión de ser un amigo. Por favor, Espíritu Santo, trabaja ahora en nuestros corazones. Yo me rindo en tus manos. Dame tu poder. Úsame, te lo pido. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias. Pueden sentarse. Al pensar en mis fallas y caídas, Considero a Dios que yo defraudé. Dios mío, por su gran misericordia, por la gracia que en él encontré. Yo no merecí el amor que me dio, más cada vez que del trono yo voy. Redimido estoy, redimido estoy, redimido estoy, redimido estoy, delante de Jehová. Mi libertad con su sangre él compró, ahora con él redimido estoy. Lo mejor de mí es indigno, no hay cosa mejor que pueda dar. Una vida quebrantada es lo que ofrezco, una vida imalable para él. Las manchas de ayer no se borrarán, más al trono me acerco como soy. Redimido estoy, por la sangre de Cristo. Redimido estoy, delante de Jehová. Mi libertad con su sangre él compró, ahora con él redimido estoy. Mi libertad con su sangre él compró, ahora con él redimido estoy. Redimido estoy, por la sangre de Cristo. Redimido estoy, delante de Jehová. Mi libertad con su sangre, mi libertad con su sangre él compró, ahora con él redimido estoy. Redimido estoy, redimido estoy. Redimido estoy, delante de Jehová. Que importante es tener amigos. Esta noche voy a traer otro mensaje que vamos a estar tratando con este asunto. De tener amigos. No quiero que te pierdas esto. La verdad, amigos tienen una influencia sobre nosotros. Y porque tienen una influencia sobre nosotros, vamos a tener que aprender cuáles amigos a tener cercas de nosotros. Y esta noche te voy a ayudar. I don't want you to miss tonight, young people. I think it's going to be a big help. Hacer una gran ayuda. Te hablo de experiencia, de uno que vivió una vida de no aprender cuáles amigos tener alrededor. Escogí mal en el principio los amigos. Y el resultado fue su influencia. Me influenció. No era culpa de ellos lo que yo hice. Hice lo que hice por mi acción, mi decisión. Pero fui influenciado. Y era mi culpa, no la culpa de ellos. Yo decidí. Estos van a ser mis amigos. Y permití que entraran. Que fueran parte de mi vida. Y cada uno de ellos tenía sus problemas. Jóvenes, escúcheme. Es bien fácil aprender malas palabras cuando tienes amigos que dicen malas palabras. Es bien fácil meterte en problemas cuando tienes amigos que les gusta entrar en problemas. Y yo cometí un gran error. Desde me di a mis amigos, pero yo los escogí. Y cuando fui salvo, decidí, tengo que cortar a estos amigos. No odiarlos. Nunca es correcto odiar a gente. No odiarlos. Pero decidí, ellos ya no me pueden ayudar. Es que cuando me hice cristiano, decidí, tengo que ahora encontrar buenos amigos que me pueden ayudar en mi vida cristiana. Y voy, doy gracias a Dios, los amigos que escogí y los amigos que tengo y los amigos que continúo haciendo, tienen influencia sobre tu vida. Entramos aquí en este pasaje. Entramos aquí en este pasaje a una bella historia. He predicado a ciertos mensajes de este pasaje. Habrá algo que has oído en el pasado, pero no es el mismo mensaje. Si me has oído predicar de este pasaje, no es el mismo mensaje. Este, tenemos aquí, déjame decirte la historia de lo que está ocurriendo. Tenemos aquí a un hombre en necesidad. El paralítico. Está enfermo. Ah, no nos dice la Biblia cuándo ocurrió esto. No nos dice que sí, nació de tal manera. Pero nos dice que ya por tiempo este hombre se encontraba con esta enfermedad. Era un paralítico, no podía moverse. Este, yo tenía un amigo en nuestra iglesia que era así. Se llamaba Paul Gaynor. Y Paul Gaynor tenía esta clase de enfermedad que él no podía moverse. En sus propias fuerzas. Cada movimiento que él tomaba era un movimiento de gran dolor. Y Paul Gaynor le encantaba ir a la iglesia. Le encantaba ir a la iglesia. Y un día, yo no sé por qué es que nos pidió a nosotros dos esto. Pero uno que se llamaba David, David Abeira. Él es un pastor y ha estado pastoreando todos estos años. Tremendo, tremendo amigo. Él y yo juntos trabajamos en el ministerio de autobuses. Y desde, nos motivábamos el uno al otro a ver quién traía más en las rutas. Y el resultado era fabuloso. Pero le pidió Paul Gaynor a David. Le pidió, David, quiero que tú y Mike, y me habló a mí también. Quiero que ustedes dos me hagan una promesa. Y le preguntamos, ¿qué promesa es esa antes de que le prometemos? Y dijo, las personas que me traen a la iglesia se molestan en traerme. Quiero que ustedes me traigan a la iglesia. Y pues nosotros antes de pensarlo le dijimos, nosotros te traemos a la iglesia. Y digo, antes que me digan eso, déjenme decirles algo. Tendrán que prepararme, tendrán que levantarme, no puedo moverme. Y no nomás tendrán que levantarme, cada movimiento es gran dolor. Me van a oír gritar, van a mirar lágrimas salir de mis ojos. Pero quiero que me prometan que eso no los va a causar que paren de prepararme para ir a la iglesia. Quiero estar en la iglesia. Ahora, sabiendo eso, me pueden prometer que me llevan a la iglesia. Y entre David y yo prometimos, le dijimos a Paul, te prometemos, don't let me down, no me falten, no me fallen. Tienen que cumplir su palabra, tienen que ser hombres de su palabra. Y me acuerdo la primera vez que fuimos a su casa, tenía todos los aparatos para levantarlo, ¿verdad? Tenía un van preparado para todo eso, también para subirlo y traerlo, transportarlo a la iglesia. Pero me acuerdo el primer día, era un miércoles, que quería venir a la iglesia. Y ahí David, David y yo estuvimos ahí listos y nos miramos, ¿you ready? ¿estamos listos? Vamos. Y comenzamos a moverle. Y no exageró lo que nos contó, estaba gritando como que alguien lo estaba, le estaba golpeando. Estaba en gran tormentos, lágrimas saliendo de sus ojos, como que diciendo, ¿por qué están haciéndome esto? Y te causaba el dolor de él, penetraba en nosotros, de tener el cuidado de moverlo, porque cada movimiento era gran dolor. Y él decía, don't stop, don't stop, don't stop, ah, ah, don't stop, don't stop, ah, don't stop. Y así, todo el tiempo, el movimiento, por fin lo poníamos en sus, lo cambiábamos, lo poníamos en la silla de rueda, lo llevábamos en el van, lo subíamos, y ahí vamos a la iglesia. Ya de todo eso, estaba en el van con una sonrisa grande. We're going to church, man, vamos a ir a la iglesia. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Men, I love good, red hot preaching, man. Vamos a estar bueno esta noche, ven, se emocionaba. Y lo mirábamos, y nos mirábamos el uno al otro, como que, men, qué miserables somos nosotros de las excusas que ponemos, porque es que no puedo llegar a la iglesia. Eso duró unos cuantos años, verdad, y se enfermó más grave. Y un día, pues, desde tristemente, verdad, desde, no, tristemente para nosotros, no para él, no para Cristo, falleció. Y pues, desde, entró al reino de Dios, y desde, estuvimos nosotros agradecidos de ese gran privilegio que se nos prestó para poder ayudar a un hombre en necesidad. Aquí encontramos a este hombre, un paralítico. Tiene a cuatro amigos, este paralítico escucha de que Cristo está en su ciudad. Está visitando la casa de Pedro. Siempre llegaba ahí, a la casa de Pedro. Y escucha y oye que está ahí, y decide, voy a llamar a mis amigos. Y llama a sus amigos, y estos amigos, cuatro de ellos, llegan a la casa. Igualmente, como Paul Gaynor nos pidió a nosotros que le prometiéramos que lo íbamos a llevar a la iglesia, este hombre paralítico está haciendo lo mismo con estos cuatro. Está diciéndole a ellos, no importa qué cueste, no importa el sacrificio, no importa el dolor, no importa qué tan lejos, tienen que hacerme una promesa. Tienen que lograr de entrar y ponerme delante de Cristo. Lo tienen que hacer. Y estos cuatro, pues, se miraron el uno al otro, y decidieron, vamos a ayudar a nuestro amigo. Y le prometieron, por supuesto que sí, nosotros te llevamos. Ahora, imagínate en tu mente ahora, Cristo ha llegado a la casa, y todo el pueblo se da cuenta de que está en casa, y todos comienzan a correrle, a llegar a esa casa, las puertas están abiertas, comienzan a entrar adentro de la casa, y se llena completamente la casa. Ahora hay una multitud alrededor de la casa, está completamente de este, se ha hecho un gran grupo presente, quieren todos oír a Cristo Jesús. Y ahí vienen estos cuatro, con ese hombre paralítico en su cama. Lo traen, lo están cargando, y se acercan a donde se encuentra esta casa, con esa gran multitud, y miran la multitud que es imposible poder entrar adentro de esa casa. No hay ninguna manera que puedan entrar adentro de esa casa. Y dice este paralítico, me prometieron. No se les olvide. You promised. Me diste tu palabra. Que me iban a traer y ponerme delante de Cristo. Me prometieron. Eres hombre de tu palabra, ¿verdad? ¿Verdad? Eres hombre de tu palabra, ¿verdad? ¿Verdad? You're going to keep your word, ¿verdad? A mí, nosotros siempre cumplimos nuestra palabra, ¿sí o no? Es que no me importa esta multitud, no me importa que tan lleno esté la casa, ustedes, figuren allí, ¿qué va a ser necesario para ponerme delante de Cristo? Pero cumplan su palabra. Lo próximo ahora que miramos es estos cuatro, con este hombre paralítico en su cama, están subiéndose arriba de la casa. Están arriba del techo. Y de arriba del techo, comienzan a sacar los tiles, ¿verdad? Y yo no sé de dónde agarraron las herramientas, ¿verdad? Pero un martillo a lo mejor, sacando, ¿verdad? Los clavos. Y hacen un hoyo, ¿verdad? Para que el serrucho pueda meterse por allí. Y comienzan, ¿verdad? Con el serrucho, ¿verdad? Y, 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 y. Y comienzan a hacer un hoyo ahí. Y hacen un hoyo grande. Y sacan la tabla. Y ahora uno de ellos, imagínate, mete la cabeza adentro de la casa, para mirar dónde se encuentran. Como que calcularon, ¿verdad? Va a estar enseñando de aquí, unos cuantos pasos para acá, unas pulgadas para acá. Y meten la cabeza. Y cuando meten la cabeza, bajan la cabeza. Y aquí está Cristo exactamente en el perfecto lugar. Y sale para afuera y le dicen a los otros compañeros, está perfecto. Me va a caer allí en frente de Cristo. Y ahora con un lazo lo amarran. Y ahora viene una, una cama del techo. ¿Te imaginas? Con un lazo y ahí van bajando despacito. Ahí viene una cama. Y todos como ustedes están fijándose aquí, ahí viene la cama en frente de Cristo. Y Cristo mira a ese hombre y le dice, tu fe. Tienes fe. Perdona tus pecados. Ahora los, los religiosos están allí y comienzan a discutir qué es esta blasfemia de perdonar pecados. Nomás hay uno que puede perdonar el pecado y ese es Dios. Y Cristo dice, amén. En aquí. Aquí estoy. Dios en la carne. Y les dice, Cristo, ¿qué estás pensando allí? Conozco tu corazón. ¿Qué estás pensando? ¿Qué es más fácil? Decirle a este hombre, tus pecados están perdonados o decirle, levántate y vete a la casa. Pero para que sepas que el hijo del hombre puede hacer esto, le dijo al hombre paralítico, levántate. Y toma tu cama. Y ve a tu casa. Qué bueno que él no es como muchos de nosotros, ¿verdad? Sino que escuchó lo que Cristo dijo y ¿sabes qué? Respondió. Obedeció. Se levantó. No se le ocurrió que no sabes que soy un paralítico. No, no se le ocurrió. Se le olvidó. Se levantó. Perfectamente los huesos con todas sus fuerzas, restaurado. Garó su cama y vámonos. Yo ya he recibido que vine a agarrar, así que volvemos. Se fue. Qué increíble historia. Qué bella, bella historia. Aquí se nos enseña varias cosas. En primer lugar, consideren la persona en necesidad. El hombre paralítico. Hermanos, siempre habrá gente en necesidad. Siempre. Los vamos a tener alrededor de nosotros. Y este hombre se encontraba en necesidad. Él no podía él mismo ayudarse. Necesitaba depender en otros que le ayudaran a él. y tendremos alrededor de nosotros tal gente que ellos se encuentran en una condición como paralíticos que no pueden ellos ayudarse ellos mismos. Se encuentran en gran necesidad. y tenemos tal gente alrededor de nosotros hermanos en gran necesidad. Se encuentran perdidos sin Cristo. son paralíticos. El pecado que ha permitido que controle sus vidas los ha hecho esclavos y se encuentran ahora no son capaces no pueden salir de lo que se han metido se encuentran como esclavos al pecado son paralíticos. No saben cómo se metieron en la situación de que ahora se encuentran ahora las consecuencias han estado llegando en sus vidas y se encuentran en una gran necesidad porque han metido se han metido al pecado y se encuentran como un paralítico no pueden ellos cambiar no pueden ellos salir en lo que se han metido un paralítico en necesidad es como que Dios está tomando su palabra tomando este pasaje es como que Dios está diciendo quiero que entiendas iglesias quiero que entiendan cristianos que alrededor de ustedes se encuentran más hombres paralíticos que no pueden ayudarse ellos no pueden salir de donde se han metido necesitan a alguien que les ayude necesitan a gente que les importa que realiza yo era un día un paralítico y ahora me toca ayudar a otros que no se pueden ayudar que triste mis hermanos es tener una iglesia que no pensamos en las necesidades de otros sabiendo que se encuentran todo alrededor de nosotros que Dios nos guarde de nunca llegar a una conclusión un día de que ya me cansé ya hice mi parte yo ya no voy a ayudar yo ya no voy a ir a la iglesia para para decirle al pastor cuente con mi pastor yo hago esto lo otro que Dios nos guarde mis hermanos que realicemos siempre tendremos alrededor de nosotros gente en necesidad así que considera en primer lugar la persona en necesidad el paralítico oyendo mi voz tú bien sabes que tienes alrededor de ti gente que se encuentra en necesidad y escuche Dios le bendiga que usted piensa que yo lo puedo hacer todo Dios le bendiga por eso pero hermano hermana no soy Dios y no más puedo estar en un lugar a la vez pastor puede usted me gustaría ir pero que tal usted es que es que es que como que yo estoy más cerca a Dios como que yo vivo en una altura más alta más cerquita a Dios pues si ese es el caso pues porque usted no hace todo lo posible para llegar a donde yo estoy porque se queda ahí atorado tan bajo incapaz de poder ayudar a nadie escúcheme bien mi hermano yo no puedo hacer todo su trabajo de usted yo no soy Obama usted tiene que hacerse responsable usted tiene que que clamar su esposo su esposa sus hijos usted tiene que clamar sus hermanos sus hermanas usted tiene que clamar sus tíos sus tías sus primos usted tiene que clamar su abuelo su abuela su suegro suegra no sé pastor salazar su suegra que viva la suegra y decía mana bautista bien lejos que tal usted hermano hay gente alrededor de ti en gran necesidad tienes amigos alrededor en gran necesidad tú bien sabes que tú eres salvo tú sabes que en aceptar a Cristo como tu salvador personal has encontrado la salvación tú sabes que tu nombre está inscrito en el libro de vida tú bien sabes dónde vas a ir si tú murieras en este momento pero qué tal de todos tus amigos que todavía no han escuchado el plan de salvación y me llamas y dices pastor pudiera ir a visitar mi amigo nomás imagínese si todos ustedes me llaman y me piden eso hablando como evangelistas son como unos mil aquí verdad unos 120 que tal todos los que yo conozco que tal mi familia que tal mis amigos que tal mis vecinos que va a ir a decirles a ellos si siempre ando buscando nomás los suyos usted tiene que hacerse responsable tenemos gente necesidad alrededor de nosotros y deberían mis hermanos deberían de agradecimiento de lo que Dios ha hecho para nosotros deberían estar más que dispuestos de extender la ayuda a los que se encuentran en necesidad amén considera en segundo lugar no nomás al necesitado considera ahora a los que ayudaron oh gloria a Dios por los que ayudan que bendición en primer lugar mis hermanos que bendición que un amigo mío me consideró a mí sabía donde yo me encontraba sabía el camino que yo estaba tomando porque él había venido de allá él sabía mi miseria donde yo me encontraba miró mi necesidad y él consideró alguien me extendió a mí personalmente alguien me extendió ayuda ahora me toca a mí extender esa misma ayuda que alguien me extendió extenderla ahora yo a otros amigos y doy gracias a Dios por ese amigo por amigos que comenzaron a orar por mí se encuentran los que están en necesidad y se encuentran los que van a ayudar van a ayudar a gente en cada iglesia si cada uno de nosotros aquí estuviéramos dispuestos de tomar la responsabilidad yo ayudaré imagínate todo lo que podríamos cumplir juntos si cada uno tuviera esa actitud yo ayudaré yo voy a ayudar yo voy a ser un amigo que ayuda cuente con su servidor aquí estoy yo si hay una necesidad y me doy cuenta ahí estoy estoy aquí para servirle y no nomás mis hermanos decirlo porque suena bonito verdad si necesita cualquier cosa puede contar conmí te llaman y comienzan las excusas es que es que esto es que lo otro y mira me voy para acá y no tengo y oh me gustaría pero sabes que voy a orar por ti no hermanos que estemos listos para ayudar estos cuatro estaban listos imagínate que que tipo de amigos ellos 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 sabían lo que era cumplir una promesa eran amigos que podías contar con su palabra me dijeron que me van a llevar los conozco está ya hecho no tengo que preocuparme de eso y sé el carácter de ellos sé que clase de amigos tengo estos chavos no hay nada que los va a desanimar no hay nada que los va a parar van a encontrar una solución van a encontrar una manera puedo contar en ellos el trabajo es el trabajo teniendo que hacerse yo ya lo miro como que ya se hizo porque sé que clase de amigos estos son y que todos alrededor de nosotros mis hermanos pensaron de nuestra iglesia la iglesia bautista fe faith baptist church como una iglesia que todos pudieran decir podemos contar con esa iglesia podemos contar con esos miembros podemos contar con esos jóvenes sabemos la calidad sabemos el carácter de ellos sabemos que ayudan ellos desde ayuda la gente podemos contar que el trabajo ya se ha cumplido ya se hizo son hombres mujeres de su palabra el que estaba en necesidad los que estaban ayudando y número tres el sanador el sanador en Mateo se nos dice la historia en otra casi igual pero dice en Mateo y el poder de Dios estaba presente para sanar el poder de Dios estaba presente para sanar el sanador que maravilloso es tener la confianza escúchame bien tener la confianza si no más me acerco a Cristo sé que mi vida va a cambiar si no más me acerco a Él soy un paralítico en gran necesidad soy un pecador la he regado he cometido pecados que me da vergüenza de tener que repetir esas cosas me avergüenzo he perdido mi reputación mi palabra no sirve para nada no me toman en serio porque saben lo que yo he hecho saben en que me he metido la he regado y la he regado un requete feo pero sé de uno que puede sanar sé de uno que puede transformar mi vida completamente mi matrimonio anda a la patada nos estamos peleando todo el tiempo los hijos como perros y gatos la casa como que se está arruinando pero hay uno que nos puede ayudar hay uno que nos puede sanar hay uno que puede transformar nuestro matrimonio nuestro hogar nuestros hijos transformar mi vida hay un gran sanador y el poder de Dios está presente para sanar Cristo ya ha hecho todo lo necesario para que recibas esa ayuda el cargó como estos cuatro cargaron a ese paralítico el cargó nuestros pecados hasta la cruz lo crucificaron estaba pagando por nuestros pecados sabiendo que en morir por nuestros pecados que sería que sería sepultado en el tercer día resucitaría para poder ofrecernos salvación y Cristo Cristo en esta tarde se encuentra listo con el poder de Dios listo para sanar listo para salvar yo no sé cuál es tu problema pero escúcheme bien yo le digo a usted con toda confianza mi Cristo tiene el poder para sanar no sé dónde te encuentras no sé dónde te has metido pero Cristo puede perdonarte este momento el poder de Dios estaba presente para sanar no tienes que regresar a tu casa igual como llegaste puedes salir de este lugar con toda confianza sabiendo me salvó me sanó me limpió me dio una nueva oportunidad este hombre paralítico salió sabiendo mi vida ha sido transformada como tú vas a salir esta tarde lo único que Cristo pide es tráemelo yo me encargo del resto pero déjame usarte hay gente allá afuera en gran necesidad y necesito a obreros que me traigan más los pongan delante de mí porque el poder de Dios está presente para sanar te imaginas esos cuatro compañeros como se fueron corriendo a la casa con su amigo que era paralítico te imaginas la reunión que estos cinco tuvieron en la casa te imaginas la familia del paralítico a verlo caminar te imaginas la fiesta que tuvieron te imaginas que motivados estaban cuando había una necesidad en la mente de ellos era bien claro llévalo a Cristo él se encarga él nos da la respuesta la respuesta se encuentra en Cristo el poder de Dios está presente para sanar para salvar para ayudar para transformar tu vida no tienes que quedarte este día igual como llegaste aquí no tienes que salir arrastrado puedes salir corriendo glorificando a Dios diciendo gloria a Dios me sanó me limpio soy perdonado soy salvo pero todo depende que hagas en este momento vamos a orar nadie mirando nadie moviéndose perdonado perdonado